Se abrirá el cielo y lloverá, desde arriba fuego caerá Pero nada puede eliminar de mí tu nombre jamás Huracanes y tormentas pasarán, pero de mi lado no te irás Porque nuestro amor toda calamidad resistirá Es eterno, no fugas El amor que tú y yo nos juramos dar De la envidia morirá No entienden que somos el uno del otro Así de fuerte es nuestra convicción Porque aunque traten de prohibir que nos amemos Al final Lejos, muy lejos tú y yo nos iremos para amarnos por siempre Se abrirá el cielo y lloverá, desde arriba fuego caerá Pero nada puede eliminar de mí tu nombre jamás Huracanes y tormentas pasarán, pero de mi lado no te irás Porque nuestro amor toda calamidad resistirá Resistirá, resistirá Por siempre vivirá Por siempre vivirá, resistirá Resistirá, resistirá, resistirá Se abrirá el cielo y lloverá, desde arriba fuego caerá Pero nada puede eliminar de mí tu nombre jamás Huracanes y tormentas pasarán, pero de mi lado no te irás Porque nuestro amor toda calamidad resistirá A prueba de fuego Llegué Tres, dos, uno Resistirá, resistirá, resistirá Desistirá, resistirá, resistirá A prueba de fuego ¡Hey! ¡Hey! Resistirá, y nuestro amor Resistirá, resistirá Errurará tu bebé, ¡eh, eh! Resistirá, y lloverá Resistirá, pero caerá Resistirá, oye tu bebé Resistirá ¡Sí, sí! ¡Atrrrrrrr! ¡Uh! ¡Ey, ey! ¡Cris, yeah! ¡Roba! Resistirá Resistirá